Bueno, bueno chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien el día de hoy Aquí Doverman en el sorteo ya finalmente, ha terminado, ha concluido Para los que no se enteraron, hice un concurso, porque como sabrán hice un video Pero se me olvidó bajarle el volumen al juego o algo así Y no se escuchaba mi voz Pero bueno, la cosa es que tenemos a los ganadores, como dije Y vamos a rifar 5 Left 4 Dead 2 completamente gratis Sin necesidad de ser pendejadas O sea, eso de suscribirse y darle like No, 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 ¿saben qué? Mamadas Yo los quiero mucho, siempre han sido ustedes muy grandes suscriptores O sea, tanto pinche youtuber perrón que hay y se quedan conmigo O sea, me apoyan, o sea, son bien chilos, ¿no? Entonces, el primer ganador que... El primer ganador es... El sabio pervertido Sabio pervertido, tienes tu copa de Left 4 Dead Tu copia, no dije copa, güey Tienes tu copia de Left 4 Dead completamente gratis Felicidades Segundo ganador, sí Fue nuestro compañero y sensual Que quizás nadie me conoce Se llama Ángel Ángel el guapo, güey Ángel el guapo, felicidades, brother ¿Qué te puedo decir, güey? ¿Qué te puedo decir? Quizás ustedes no saben quién es el Ángel el guapo Pero pues... Es Ángel Pro o algo así, no estoy seguro Bueno, como sea La cosa es que Overpaint o DeadDrey23, mi hermano, se ganó su copia de Left 4 Dead ¿Sí? También tenemos... A ver, quién más es... A ver, quién más ganó El siguiente ganador Se lo ganó A ver, este ya lo había dicho Se había pervertido El Drey También Aquí está él La hueá galáctica Felicidades, brother Tienes tu copia de Left 4 Dead Oh, sí, qué rico Qué suculento la hueá galáctica Eh... También ¿Quién lo tiene, güey? ¿Quién lo tiene? Aquí está, mira, güey Se llama... Angelito Pro 12, güey Angelito Pro Ese es el Ángel el guapo, güey ¿Ok? Entonces, eh... Solamente nos faltaría uno Nomás que no encuentro aquí en chingo Se lo mandé Se lo mandé a... A ver, este es el Drey Este es el... Azriel, güey Azriel Ahí tienes tu copia del... De Left 4 Dead 2 Completamente gratis Para que sí Ahí tienen, gente Espero que... Estas personas que voy a poner aquí Al final, pues, ya saben Ahí están Eh... Pues... Agradezcan No pinches culos A ganar una cierta En serio, gente Muchas gracias por haberme apoyado Eh... Tanto este año Que estuve demasiado inactivo La verdad Fue un... Un año demasiado difícil para mí Estuvo lleno de errores Estuvo lleno de babosadas De baneos De cosas difíciles, ¿no? Pero al fin y al cabo Ya 2018 Es un año nuevo Muchas posibilidades Muchas formas de cagar el palo Es que vamos a iniciar bien Y dije Vamos a hacer un sorteo Y sorteamos Cinco LeFordeads Espero que los disfruten ¿Sí? Y... Pues nada Eh... Muchas gracias por haber participado Y a ver para cuándo Cuando llegue otra rebaja de Steam Vamos a hacer otro concurso De LeFordeads O de a ver qué chingados Qué juego está Es que LeFordeads está chilo Viene completo LeFordeads 2 Viene con las campañas De LeFordeads 1 O sea No viene... No viene tan culero Para que crean, ¿no? Gracias, gente Eh... Eh... Pues nada No tengo nada más que agregar Más que muchas gracias Muchachos Se cuidan Se lavan Se bañan Se lavan Se lavan Se lavan Se lavan Gracias.